Ultra Récords, talento centroamericano ¡Hoy se bebe! ¡Están DJ! ¡Dale volumen y disfruta! ¡Soy la única! Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Quiero Tus ojos mirar Pusieron tu boca Besar Verónica 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 Extraño tu voz Cuando No estás junto a mí Verónica Verónica Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Música 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 No hacen más que hablar de mí Música 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 En las puertas del olvido se ve, ese no es un lugar para ti, estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Desde Cuscatlán escuchas las mezclas de Stan DJ El Salvador. Si quieres, me estoy contigo, toda la vida, hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, un poco más. Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida, que es mentira, lo que te digo. Yo me estaría ahí, toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, estoy de ti, enamorado. De que te gusta ser verdad, de que te quiero es verdad. Y si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti, enamorado. Caminando voy, que así debe ser. Yo no dejo de soñar, yo no dejo de soñar, ni me detengo a pensar, lo que de mí dirán. Mejor les canto. Porque como pagar, que nos dieran así, y que canten conmigo. Gracias, gracias, gracias por tanto cariño. El aplauso hoy es para ustedes, de nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias por tanto amor. Gracias, gracias. Por hacernos felices, gracias Las cosas de mi querer, se cuecen a parte Aún con tu negra traición, voy a perdonarte Por un respeto al amor, que nació en mi pelo No voy a llorar frente a ti, bajo el mismo sello ¿Quién iba a pensar que tú, serías quien iba a matar? Hacer sentimientos, atrás con el viento, se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Me duele tu infancia, más de que me muero Y ya no te vuelvo a ver Ay, así es Mi querido cubo, así es Este es todo, este es todo No sé que me da detrás Paciente en tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibida ¿Quién iba a pensar que tú, serías quien iba a matar? Hacer sentimientos, atrás con el viento, se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Me duele tu infancia, más de que me muero Y ya no te vuelvo a ver Están DJ, marcando la diferencia en todo el territorio salvadoreño Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimientos, deseando tenerte Que triste quedó, la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos, tu amor lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas, bellas que pasaron Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas A donde vayas yo te pido Me recuerdes Llevame en ti Siempre en mi amor Hoy estoy solo Y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Las noches son claras Los días son oscuros Todo es invertido Si no estoy contigo Ha pasado un tiempo En duro silencio Parece que todo Paso al olvido Yo no me arrepiento De haberte querido Pero ven que puedo Morir del recuerdo Con el recuerdo De las cosas bellas, bellas Que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido ULTRABRECOS INTERNATIONAL ¿Quién no busca un amor? Cuando se enfrenta a la soledad ¿Quién no sueña? ¿Quién no sueña despierto? Y cierra sus ojos A la realidad ¿Quién es del todo feliz? ¿Quién no pasó alguna noche Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión ¿Quién no estrecha una mano? Cuando le ofrecen algo más que avistar ¿Quién no ha escrito jamás? Una carta de amor Que no se atreve a mandar ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romance En un rincón de un portal Y amor bajo el manto De la oscuridad Sarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se nuble Sarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón No sé si es suyo el error No llama a quien ama Y le pide perdón Y a quien no le faltó el valor Colgó el teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró Por algo o por alguien Que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano Algún sueño se cumple Y pasan los días Sin que el cielo se duble Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano No hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano Bravo, 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 bravo Bravo, bravo Tarde o temprano Tarde o temprano Gracias por ver el video.